¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a dar algunos consejos de Genshin Impact. Ya saben, antes de comenzar no olviden dar mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. Y es que hay varias dudas que han quedado por el aire. Normalmente me preguntan en los videos que subo. Oye esto y el otro y aquello. Y pues mejor que nada hacer un video tratando de explicar este tipo de situaciones. Ya saben, antes de comenzar no olviden mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana, seguirme en Instagram. Y comenten por favor que video quieren primero. La guía de, este, ¿cómo se llama? ¿Tarkalia? La de Sakarosa o la de Diona, la Michi. ¿Por qué razón? Porque son los personajes que tengo a subir. Diona todavía no le doy libros, pero es la siguiente en subir. Entonces, comenzamos chicos. Consejos que les puedo dar muy importantes para que puedan avanzar el primero y más importante. En este caso, por ejemplo, yo soy rango de aventura 46. ¿Esto qué significa o en qué se traduce? Ok chicos, muchísima gente noto que se preocupa del rango de aventura. Que si rusheó el juego, que si no sé qué, que si quién sabe cuánto. Ok, a mí realmente créanme que lo último de las últimas cosas que me interesa es seguir subiendo rango de aventura. Ese, a fin de cuentas, es como el nivel de la cuenta. Así es como se mide. En este caso, si tú te enfocas más en los personajes que quieres subir, que quieres maxear, o sea, subirles el arma, subirles los talentos, estarles buscando artefactos, etc, etc. Créanme que el rango de aventura va a subir solito y vas a notar que no te vas a dar abasto. Cuando menos te des cuenta, si quieres mejorar un personaje, ya vas a ser 40. Cuando menos te des cuenta que quieres subir un equipo entero, ya eres 45 y así sucesivamente. ¿Por qué razón les digo esto? Porque mucha gente se clava demasiado en el rango de aventura. Piensan que es muy importante subir, y realmente no. Lo que es importante subir, para que ustedes cuando lleguen al nivel máximo, que es 60, es tener equipos bien armados. Los equipos bien armados, dispersos, y que puedan darnos opciones al momento de estar jugando. Créanme que les va a ayudar muchísimo. Y como es algo que no podemos evitar, pues indirectamente vamos a subir nuestro rango de aventura. Otra de las situaciones que también luego noto que se clavan mucho, ya les había dicho esto en el video del tier list, es no se claven o no se casen con si les sale o no les sale un personaje, o si necesitan o no necesitan un personaje. Si bien hay personajes que funcionan de mejor forma, o de forma más generalizada, por así decirlo. O sea, si tenemos a Diluc, pues Diluc podemos explorar con él, podemos ir a mazmorras con él, y podemos hacer abismo con él. Ok, sí, es un personaje 5 estrellas, pero realmente eso es algo que a la larga va a estar saliendo. O sea, no hay personaje que sea imposible de obtener, por más que sea el que tú deseas y demás, y no hay tiempo que no llegue. Porque ustedes si quieren tener los personajes, como yo les he mencionado, yo no es que le meta dinero al juego para hacer invocaciones. Si así fuera, yo ya tendría todos los personajes, porque no le dejaría de meter dinero hasta que tuviese todos. En este caso, los personajes van saliendo, y preocuparnos porque si nos falta un Benti, preocuparnos porque si nos falta un Chongui, preocuparnos porque si nos falta cualquier personaje, realmente no vale la pena. Ocupen lo que tienen, traten de mejorarlo, y de esta manera, cuando les salga el personaje que quieren, posiblemente ya tengan el equipo superarmado, y hasta les cueste trabajo. Por ejemplo, yo chillé muchísimo tiempo porque no me salía Diluc, yo quería Diluc, y ¿qué es lo que pasó? Que ahorita que ya me salió Diluc, pues no tengo realmente recursos para estarlo subiendo. De hecho, tengo, como les menciono, primero ocuparme de Zacarosa, y ocuparme de Diona, y terminar con mi Targalia, para que Diluc realmente pueda estar en la fila. ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo mis equipos armados, y entonces nada más busco lo que necesito. Entonces, no se casen con un personaje, relájense, tarde o temprano les saldrá. Ustedes simplemente vayan haciendo los eventos, ya sean los eventos web, ya sean los eventos que salen en el juego, los eventos futuros, y demás. Y de esta manera, créanme que tarde o temprano van a tener ese personaje, y pues si guardaron recursos, o si están listos para tenerlo, realmente lo van a poder subir. Nada más que no traten de acaparar tantos recursos, porque pues siempre es importante estar maxiando a los personajes. Otro de los tips es que muchísima gente luego no tiene tiempo para gastarse la resina. Recordemos que la resina es la moneda más importante, de cierta manera, dentro del juego. Si nosotros no tenemos tanto tiempo, porque hay que ser honestos, no todo el mundo tiene el tiempo del mundo para estar entrando todo el día, y estarse gastando cada vez que tiene la resina necesaria. Ok, desde la versión 1.1, ya se puede, pues en este caso, hacer lo que sería la resina concentrada. Si ustedes no tienen tiempo de jugar, yo les recomiendo enérgicamente que vengan a hacer sus tres resinas concentradas, y en dado caso de que ya las tengan y todavía no tengan tiempo, la mejor opción para gastarse esa resina. Si es que todavía no saben a dónde enfocarla, o qué objeto tienen que buscar directamente, o sea, dices, no, no es día de libros para tal personaje, hoy no le puedo subir el arma, hoy no quiero hacer lo que serían los dominios, las mazmorras y esto. Ok, gástenselo en Flores Ley. Estos recursos, para bien o para mal, tarde o temprano los vas a necesitar. Si te gastas tus 160 de resina en Flores Ley, de dinero o de libros, realmente no pasa nada. En algún momento vas a necesitar esos libros y esa mora, entonces no es ningún desperdicio estarse gastando la resina aquí. Ahorita, por suerte, está el evento de los meteoritos, que conviene muchísimo más que las Flores Ley, pero en este caso no siempre están y es un consejo en general. Pues obviamente, ahorita hay que gastarse los recursos y la resina en los meteoritos para que obtengamos mejores recursos. Pero, cuando no tengan dónde gastarse la resina, siempre vayan a una Flores Ley y créanme que nunca van a decir, uy, desperdicie porque tengo mora. Créanme que eso no va a pasar. Ni van a decir, uy, desperdicie porque tengo exceso de libros de subir de nivel. Eso quizá pase, pero ya cuando sean nivel 60 y tengan a todos los personajes al nivel máximo. Antes, créanme, siempre es necesario. Una de las cosas que yo siempre les mencioné desde el inicio es el farmeo de minerales. De hecho, ahí está el video donde, pues, enseño toda la ruta para poder estar farmeando minerales. En estos momentos, cuando ya eres nivel de aventura 35 o un poco más, ya es muy necesario. ¿Para qué sirven o cómo funcionan? Pues es muy sencillo para subir nuestras armas. Y es que, normalmente, para subir este recurso, estos cristales son, pues, realmente de cierta manera escasos. Entonces, si nosotros nos dedicamos a farmear minerales, en especial el azul, cuando nosotros necesitemos, simplemente vamos a venir a la forja y vamos a dejar los minerales que se estén haciendo, aunque en ese momento no los estés ocupando. Y es que las exploraciones que nosotros hacemos también nos pueden ayudar en eso. Antes de la versión 1.1, pues, realmente los personajes quedaban inútiles. Ahorita ya los podemos utilizar, aunque los dejemos aquí explorando. Y entonces va a ser muy importante que todos los días se dejes a los personajes, por lo menos, a generar minerales en las dos ciudades, o sea, Mosdat y Liyue. Y en este caso, posteriormente, ya puedes, si te sobran más espacios, colocarlo en otro recurso que tú creas que va a ser valioso para tu cuenta. De estas cosas, créanme que van a necesitar muchísimo. Subir 8 armas a nivel 80 es de las cosas más difíciles que puede haber. Lo mismo ocurre con lo que sería subir de nivel las ciudades. Estas misiones, de repente, no son tan gustosas, pero, por suerte, nos dan una buena cantidad de Mura al momento de estarlas completando. Como les menciono, no son las más divertidas ni nada, pero poder conseguir esto nos va a ayudar muchísimo a posterior para el momento que queramos mejorar nuestra reputación, tener recetas, tener los TPs y cosas así por el estilo, chicos. Entonces, no se olviden de hacer eso. Hay cosas que podemos hacer en 5 minutos, hay cosas que sí nos cuestan muchísimo tiempo y una de ellas, por ejemplo, es hacer los dominios. Si tú todavía no tienes los personajes, todavía estás medio flaquito aquí y allá o no te ha salido tal personaje que tú quieres, ok, lo que puedes hacer cuando estés haciendo los dominios, hazlos online. O sea, simplemente ponle en la opción de hacerlo online y tampoco vayas a que te carreen, ¿verdad? Porque a nadie le gusta llevar un cargado. Trata de llevar un personaje que te ayude en ese dominio para que de esta manera, pues, puedas ayudar y puedas farmear muchísimo más rápido. Los dominios se acaban súper rápido cuando son online y toman un poquito más de tiempo cuando los tenemos que hacer nosotros solos, chicos. Estos consejos se los doy porque realmente muchísimos comentarios abarcan esto. Hay otro que me mencionan y realmente no me gusta pedirles o decirles que compren cosas en los juegos. Eso es decisión de cada quien. Pero uno de los casos es el pase de batalla. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar el pase, cómprenlo. ¿Por qué se los digo? Porque prácticamente con los recursos que vamos a estar obteniendo del pase, vamos a poder armarnos a un personaje en particular. O sea, todo esto sirve para tener bien, bien full a un personaje. Eso quizá no parezca mucho. Es que nosotros cuando vemos poquitos libros de experiencia, quizá no tanta mora, quizá no tantos cristales, no suene tan llamativo. Pero al momento de estar nosotros verificando lo que nos está dando realmente hasta nivel 50, si nosotros hacemos las cuentas, nos va a ayudar perfectamente para maxear uno o dos personajes a nivel máximo. En este caso, ya ni contar el arma que podemos obtener, que realmente va a beneficiar a nuestro DPS o a uno de nuestros soportes, según veamos. Entonces, realmente si tienen la oportunidad de armarse o conseguir el pase de batalla, chicos, no lo piensen dos veces. Les va a ayudar muchísimo. Eso solamente para los que tengan la posibilidad. Si no, pues realmente toque esforzarse un poco más si es que somos 100% free to play. Hay que tener eso muchísimo en cuenta. En este caso, chicos, creo que esto complementa un poco el video de ayer y de antier. También les he de mencionar, está perfecto que les guste tener un personaje. Siempre se ha recomendado, dedícate a un personaje, pero hay límites. ¿A qué vamos? A que tener un personaje maxeado al 100, o sea, full, 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 de momento va a ser imposible hasta que nosotros seamos rango de aventura 60. Vas a tenerlo muy fuerte, con 2.000, 3.000 de ataque, muchísima material elemental y demás, pero hasta el nivel máximo es cuando realmente vamos a poder explotar. Ya esto voy cuando nosotros estamos farmeando artefactos y cosas así, o sea, los artefactos que nos toquen cuando nosotros estemos buscando un personaje hay que tratarle de buscar lo mejorcito que podamos, pero tampoco quieran buscarle todavía artefactos perfectos. ¿Por qué digo esto? Porque realmente, a menos que sean artefactos neutros como el final del gladiador, pues realmente no nos va a estar ayudando para estar progresando a más personajes en nuestra propia cuenta. Lo mismo va a pasar con las armas. Si nosotros solamente nos dedicamos a subirle todas las armas a los personajes, van a ver que la resina se les va a quedar un poco corta. Lo recomendable es que sus personajes principales, o sea, sus main DPS, tengan el arma subida y estos la tengan por lo menos unos 10 niveles abajo. Y así puedes tener dos personajes con arma máxima y tener más personajes con un arma semi máxima. Ya cuando sea posible o tengas más recursos, pues le subes todavía más el arma a los demás personajes. Lo mismo va a pasar con los artefactos. Si tú te enfocas en tratar de buscarle artefactos perfectos a un personaje, puede que de repente estés descuidando a los demás miembros de tu equipo o a los demás miembros de tus alineaciones y esto puede causar pues severas consecuencias, que de repente no haces tanto daño, que de repente te falta esto y todo eso. Si enfócate en un personaje, pero hasta donde creas que es posible subirlo y después comienza a enfocarte en el equipo en completo para que no lo dejes en segundo plano y de esta manera pues realmente te funcione. Aparte de esto, muchísimas gracias a todos porque realmente muchísimos comentan y muchísimos ayudan a los que comentan. De repente yo llego una hora después a contestar los comentarios y hay gente que ya respondió la duda que tenían unos y otros. Realmente son una excelente comunidad, chicos. Es excelente que pues no nada más yo tenga que llegar a contestar todos los comentarios y no hay mucha gente que realmente es muy amable y se preocupa por los demás. Está excelente. Aparte se están agregando y eso. Aprovechen también, por eso les menciono el Discord, para que ustedes puedan ayudarse si están del mismo rango de mundo, si tienen problemas con algún personaje o cosas así por el estilo. Muchísima gente creanme que les puede ayudar y por eso también aprovechen el Discord o la caja de comentarios que creanme que siempre veo que alguien llegue y contesta, ¿sabes qué? Aunque lleguen y me insulten y cosas así por el estilo, de repente llegan y si le contestan la duda a la persona que la dejó, chicos. Pero bueno, creo que de momento no hay mucho más que agregar. Este era un pequeño video rápido y creo que ya me extendí un poquito. Ayúdense mucho. Ya digan ahí en la caja de comentarios cuál es la guía que quieren que siga y si no, pues vamos a trabajar en otros videos que tengo planeados. Entonces, creo que de momento, chicos, no hay mucho más que agregar. No olviden mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y pues nos vemos para la prox. Chau, 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 chau. Los guardianes del universo al triunfar el mal Sin dudarlos salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodiaco Cuando lanzan sus ataques Chau, chau, chau.